Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, aquí estamos en el capítulo número 27 de la serie Skins de Fans. La verdad es que hacía tiempo que no podía realizar este episodio básicamente porque no tenía skins suficientes, pero bueno, he recurrido ya a bastantes sitios y sobre todo muchísimas gracias a la gente que me envía skins. Podéis seguir haciéndolo a través de Twitter o por correo electrónico de catacroker.com Así que sin más vamos a ir comenzando, ya sabéis que podéis votar la skin que más os guste con el enlace de la descripción en esa encuesta para más adelante realizar un top con las mejores skins de fans. Como veis este fondo no es el que utilizo habitualmente en los capítulos de skins de fans, pero este fondo me ha encantado porque ha sido realizado por un fan, como veis no tiene skins, pero sí que es cierto que es una currada increíble y os aconsejo que paséis por su Deviantar, en la descripción tenéis un enlace para que veáis todos los dibujos que he realizado que son alucinantes. Es más, en este capítulo también mostramos una skin de fan por ese artista. Empezamos el capítulo 27 con esta skin de Sindra, fijaros, ya os mostré hace tiempo un boceto del mismo artista llamado Vegacolors y en este mismo capítulo vamos a ver otras dos skins también del mismo. La verdad es que podemos comparar las skins con otros artistas y quizás en calidad no sea superior a ellas, pero sí que es cierto que a la hora de plasmar las ideas es de lo mejor que he encontrado en cuanto a skins de fans. Así que aquí tenemos esta Sindra, bastante más avanzada que el boceto inicial que os mostré hace ya tiempo. La verdad es que es una temática muy buena para Sindra, así que esta sería la primera skin que os traigo. Y continuamos con el mismo artista, pero con diferente campeón. Es el turno de NAR, NAR del vacío, fijaros, fijaros que tiene muchas ideas de fit del vacío, pero creo que encajaría muy bien, imaginaros, a Mega NAR con esos colores en la grieta del invocador. Yo creo que sería increíble, también tiene el tema de la pasiva, cuando se está transformando Mini NAR en Mega NAR. No sé, me parece alucinante los colores que utiliza, la calidad también a la hora de plasmar las ideas. De verdad, no tengo palabras para este artista. Por cierto, en la descripción tenéis también un enlace para ver todos sus dibujos que son alucinantes. Muchos son de los que ya he mostrado aquí en el canal. Así que esta sería la segunda skin que os traigo. Y la verdad es que choca bastante que NAR ya tenga varias skins, porque no es la única. Más adelante os mostraré en siguientes capítulos más skins del pequeño o grande NAR. Continuamos con Sona de las Profundidades, o al menos es el nombre que creo que encajaría mejor para esta skin. Decidme también algunos, si se os ocurre. Y la verdad es que la calidad en general de la skin es muy buena. Me la imagino dentro del juego utilizando, en vez de las ondas de sonido, utilizando ondas de agua, algo de ese estilo con el Ultimate también. Podríamos compararlo con Nami, pero bueno, se podría hacer alguna que otra cosa. Yo lo veo bastante viable para Sona dentro del juego. Así que decidme vosotros también, podéis ir comentándome, aparte de votar, qué os van pareciendo estas skins. Como curiosidad, el artista no se ha olvidado de poner esas dos grandes caracolas junto al arpa de Sona. La siguiente skin es para Jinx, Jinx Vandalo. La verdad es que es un campeón que pide muchísimo la gente una nueva skin. Pero por el momento parece ser que tendremos que esperar. Sí que es cierto que según comentó Riot, están trabajando en una. Y la verdad es que una de este estilo no estaría nada mal, aunque yo preferiría a otro. Por ejemplo, en plan Arlequin, una que hay por ahí. Que además ya os mostré en otro capítulo de skins de fans. Pero la temática de esta skin no está nada mal. Ya sabéis que hay campeones que ya la tienen, como por ejemplo Vladimir y Brandt. Y bueno, decidme qué os parece. Esta sería otra de las skins que os muestro en este capítulo 27. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos esta skin de Singed que ha dado mucho que hablar. También de Vegacolors, como os dije, ya os he mostrado tres en este capítulo. Y he de deciros que esta es la skin que más me habéis enviado. Más de 100 personas, os lo digo en serio. Que me habéis enviado esta skin de Singed. Es increíble, creo que todos los detalles. Además, si os fijáis, al fondo aparece Thresh, Caminante de Perros. O Paseador de Perros, que ya os mostré hace tiempo en algún que otro skins de fans. Y la verdad es que este artista tiene todos mis respetos porque hace unas skins increíbles. Vamos a repasar un poco los detalles de este Singed. Fijaros en el niño que hace las veces de ese veneno, soltando burbujas. También tenemos el escudo con esos colores del instrumento musical. Y también podemos ver, bueno, pues diferentes detalles alrededor de Singed. Que le hacen un Splashar alucinante. Así que bueno, esta sería otra de las skins que os traigo. La verdad es que este capítulo 27 va a estar bastante difícil elegir una skin. Pero bueno, estoy seguro de que elegiréis bien. Continuamos con esta skin de Yi. La verdad es que es una pasada. Es del mismo diseñador que os mostré al principio del vídeo con ese fondo de Surima. Y es increíble la calidad también de estos Splashar. La verdad es que no son muy similares o no tienen ese parecido a los Splashar que está sacando Ryotu últimamente. Que son un poco más realistas. Estos siguen teniendo ese toque de dibujo. Pero bueno, yo me sigo quedando con este estilo. A mí me gusta bastante más. Quizás tan realista hace que luego la comparación con el campeón dentro del juego sea más decepcionante aún si cabe. Esta skin podríamos llamarla Mechagin. Tiene un parecido bastante similar con las skins de Atrox y Malphite. Y la verdad es que estaría muy bien dentro del juego. Sí que es cierto que es un campeón que tiene bastantes skins. Se deberían centrar en otras. Pero por proponer skins de fans que no falte. Así que pasemos a la siguiente. Esta skin ha sido diseñada por Carlos Morilla. También tenéis un enlace en la descripción para ver sus trabajos. Y ya os he mostrado alguna que otra skin también de él dentro de la serie de skins de fans. Se trata de Katarina con alas como podéis ver. Y la verdad es que está muy bien. Es una pasada. Increíble la calidad del dibujo. Sí que es cierto que igual el tema de las alas pues hace que podamos compararla con Kale en este caso. Pero bueno, podemos diferenciarla por el pelo y esa cicatriz que tiene junto con las cuchillas. Pero bueno, es una skin muy buena, muy currada. Y la verdad es que el hecho de que vayan añadiendo alguna cosa a campeones dentro del juego en el sentido de alas, una capa por ejemplo, unas vestimentas diferentes. La verdad es que eso llamaría bastante la atención. Decidme qué os parece. Y ya sabéis, entrad en los enlaces de la descripción porque estos artistas se lo merecen. Bueno, como podéis ver esta skin de Brandt también ha sido diseñada por el artista del fondo y la skin de G. Y la verdad es que no cambia mucho lo que es el campeón. Sí que es cierto que tiene, bueno, pues una especie de armadura. También vemos esa cola. Y los cuernos. Sí que es cierto que dentro del juego no creo que sea viable una skin que simplemente sea añadir esas cosas. La gente se quejaría bastante. Pero como temática y como idea me gusta muchísimo. A mí, por ejemplo, desde mi punto de vista sí que me gustaría. Pero bueno, para gustos los colores. Yo creo que el Splashar es increíble. Podemos ver ahí a este Brandt Infernal y creo que quedaría muy bien dentro del juego. Pero bueno, como ya os digo, cada uno tiene sus gustos. Nos vamos acercando al final y os traigo a este Taric. La verdad es que no es una skin en sí, sino un Redwork. Pero la verdad es que si fuese una skin yo me la compraría. Porque es alucinante. Fijaros la calidad del Splashar. Si lo comparamos con el actual podría ser perfectamente una skin. Por eso básicamente lo he puesto. Y porque el curro que ha llevado este Splashar tiene que ser increíble. Fijaros todos los destellos, la calidad de los colores, las gemas, todo. La verdad es que es una pasada. Está muy bien diseñada. Así que ya sabéis, ópalo para la armonía. Y la última skin que os voy a mostrar en este capítulo 27 se trata de Zack Faraón. Creo que la temática le encaja a la perfección. Además fijaros que el artista también ha agregado lo que sería la pasiva también. Creo que es una skin que quedaría muy bien. Y además con todo el tema de Surima encajaría a la perfección. Por cierto, a ver si Riot se pone las pilas y nos saca ya una skin de Zack. Que desde su salida todavía estamos esperando. Así que bueno. Hasta aquí el capítulo 27 de la serie Skins de Fans. Espero que os haya gustado. Podéis seguir enviándome skins a través de Twitter o por correo electrónico y también podéis votar la skin favorita en el enlace de la descripción. Como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las noticias de League of Legends y vídeos de este estilo. También podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.